ay conmigo otra vez hermano de varios meses llegamos ya llegamos tía ay sobrieto como estas? que grandote estas y no cortamos no tía sentate para llegar como siempre nunca llevo y Danieli donde estas? ay dios no callate no te he contado todavia y que paso? no miras que el Daniel me lo quito la señora esa vieja ahi como que te lo quito? ah que mira empezó ahi que la nuera babo de que la mamá estaba triste y que se sentía ya mala y que empezó la nuera que se quería ir para allá porque ella no quería perder a la mamá y en total que el patojo me dijo papá yo me voy a ir para allá de mi suegra con todos modos ya estoy grande ya y por que se lo diste tan bruto que sos? por que se lo diste? ay dios pero es que es un patojo necio también el hombre lo hubieras agarrado o que sabes? como le estan haciendo a tu hijo ya vos de una vez? yo asi le dije a mi papá y en eso le esta dando a la señora y que? la vieja esa como es? pero chica vos que irresponsable que sos? por que dejas de ir tu hijo? quien tiene los pantalones aqui? vos o esa señora? yo pero mira pues es que lo que pasa es la cosa de que yo como me accidente en la cicle a vos entonces no iba a verlo hasta ahorita que acaso te quebraste las patas para no ir allá? pero eso es lo inconveniente que tengo hombre pero ya ahorita ya vamos a ir queriendo ya cualquier ratito voy a ir a ver cualquier ya hubiera sido ya hombre mas tarde voy a ir vamos a ir a verlo aquí vas a estar me voy a acompañar me imagino que ya la panza de la muchacha va grande ya? ah bien imaginate si ya va grande ya va grande y vos aqui sentadote y tu hijo yo creo que volando leño va encima de esa señora ay dios pero si me veniste a tupir mas la cabeza mas tupir tupir a la cargo yo que diciendo que Danielito venir a ver a la muchacha con su pantalones Danielito? Danielito alla esta tal vez ni trabaja tambien como un gran huevonazo pero ojalá que no sea asi imaginate como lo estará agamando la señora ay dios mio no creo yo se lo encargue mucho ay dios a la señora si que ni de papito le va a decir como no te mando a vos a ver allá cualquier rato hubieras ido a echarlo cualquier todavía cualquier yo creo que solo enseñarte donde esta enterrado estas dos tu hijo no creo no creo no creo no creo y que ya lo mató tambien que me oiga la boca de la señora y que vas a hacer con su boca nada y lo hago que lo reviva y como lo va a arreglar tan bruto hay que mire como hace ella chica amigo por Dios santo que mire como hace pero me lo tiene que entregar vivo y que no me defendiste nada ahorita le voy a decir a mi papá que no me defendiste nada no me cuente me dijo ni cuente me dijo ni cuente durmiendo estaba a vos y al menos me mataba que esperaste ahorita le voy a decir yo creo que no me dio duro y no mire que ella venía mire usted que como ahorita a quedarse bien en la casa de donando al hacerle su comida viene y cabal me la encontre mire y yo le pide para mi hermano que me quedara vigilando y no llegara al viejo yo la iba a casaquear y la empece a casaquear casaqueando estaba y llega el viejo donando y me pegó papa como soy viejo? no le estoy diciendo que eso esta grave papa me dio duro ya no tiene derecho de pegarte por eso te crecí a ti pues sabe porque me pegó? porque dice que yo estoy molestando a su hermana ni que paje el güera a su hermana si usted mueve así le digo yo güey ni que él se va a echar a su hermana el que se lo va a echar o sea yo celando a su hermano sabe usted? en que extremo esta llegando ese viejo si hombre papa pero un tomo de la pelona va a ser de la mujer esa hijo y me bailo bien que un gran cine y casi es igual el estilo que el suyo me asalto mi jodería y yo quisiera y yo y yo dije que este bandido me va a ayudar que mi hermano durmiendo en la calle estaba el bandido y como vi que él le quitaba ya me lo se metía bajo el corte yo lo que hice me acosté un minuto que si me dormí si usted no hombre de eso tenemos que arreglar ese problema siempre no ese hijo va que se la va a ver usted con el si porque tengo que platicar con el hay que ir a ver va hay que ir hay que ir a ver que se no pero a lo mejor hay que hay que calmar la lava cuando quieres ir vos es que pero yo ya yo si le quiero caer a la hermana papa porque a mi me gusta yo le quiero entrar pero si la hermana no se si te gusta ah bien ella tiene un tiene hijo ya no importa papa no importa que tenga hijo no importa lo que vamos viendo que es burro no me importa yo lo chineo yo me hago responsable de él papa y ahí no tengo que ver nada esa es tu decisión ya estas grande ya tu problema es tuyo yo te estoy dando un consejo como te vas a gustar que una hija ya tiene un hijo no importa vamos a hacer una comida allá adentro yo ni ya ni yo no iba a traer pero ya no traes nada ya por problema hermana ya esta grande mi sobrino ya no mira pero ya me cansé ya me cansé ya te cansé ya vengo caminando con él ya me cansé no te preocupes mira atrás esta casa es tuya entra hasta la cama hasta la hamaca va a acostarlo va a hacer lo que quieras va a descansar tu rato en eso en eso yo voy a buscar un palito que tengo porque ya mire por ahí que es seco voy yo con usted papa no va a dejarle estas cosas de adulto va yo lo voy a hacer va que conoce yo le estoy diciendo que le voy a ayudar hombre dejame yo lo voy a ir haciendo yo ahorita descansé tu rato vaya con permiso entra hermano entra voy a enseñar donde esta acá voy a buscar mis palitos por ahí que ya mire seco hay regreso ahí está ahí acomodo ese tío ahí está la cama y si no quiere ir a la cama ahí está bien está la madre aquí va a descansar ahí acuéstelo al niño o sea es chiche yo voy a ir afuera tío voy a ir a jugar un rato vaya aquí mi hijo como de uno me van a descansar un poquito porque muy largo fue el viaje ojalá que no espera ahorita lo bueno que conozco donde vive ese borracho mi hermana que no crea que esto aquí lo dejé yo así nomás voy a ir a conozco donde vive voy a ir a hablar con ese bolo y la vida no voy a dejar que hagan hogar ellos ahí con ese bolo que se olvide mi hermana que se olvide porque lo voy a impedir y que no lo dejo que se junte y así que yo conozco donde vive y ahorita voy para allá porque no se queda así yo no no iba a conocer donde vive si aquí es donde vive es que cara de tonto me mira aquí ve este desgraciado pensaba que no iba a conocer salida 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 yo vengo a que corrigamos eso pero si usted no tiene que meterle en problemas si pero es que para todos son bolos son bolos borrachos tal vez les gustaba la corona pero hoy se cambiaron a la gallo entonces yo vengo a que los corrigas porque yo vida con mi hermana no lo voy a hacer ya y usted que tiene que ver con su hermana le quiero ver el bien a mi hermana mismo que va a seguir con otro bolo tuvo un hijo ahorita de un bolo y ahorita se le pega a otro que es bolo, de que puro va a salir pero si usted lo tiene que juntar la vida es cierto su hermana está grande ya tampoco es cierto, es que mi hermana va a mantener a tu hijo o si si él está grande ya está bajo si él se le ha hecho frustrado con su dinero a él pues claro, con su piso, pero tampoco va a andar mi hermana trabajando para mantener a él o tiene que mantenerlo a él y usted que pelea a su hermana pues porque es mi hermana ¿tiene algo usted con su hermana? ¿qué chingado viene a pedirle a su hermana? si usted es una hermana te revolcas con tus hermanos o qué? si su hermana está grande pues por eso usted es una hermana porque les quiero ver un bien usted don Andro debería cambiar un poco como si él hubiera yo no, yo no porque estoy centrado en lo que estoy haciendo por favor don Andro cambia un poco porque así no podemos arreglar las cosas y me viene a sonar aquí con el machete porque no me gustan las cosas que son los bolos sus hijos ya entonces por favor pues ahí yo no los voy a dar a servir y usted como sigue hablando de mis hijos que son bolos mire usted todo raspado anda ahí parece chucho guiotoso usted tiene más cara de bolo mire ve como así que el bolo soy yo yo no soy bolo este esto responde que vos decís que parezco chucho guiotoso esto es por trabajar me caí en la bicicleta no creas que porque bolo como usted ve como anda mire no es que porque bolo o sin querer venga a mire venga a mire venga para acá papá usted por qué usted se me lleve conmigo va viejo ya 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 deja a mi papá ahí pasa mi hijo quieto pasa mi hijo ya 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 voy a brincar ya estoy ya que paso usted estoy ya yo también este yo se me llevo de el pasa ya tengo ya 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 que está ぞ ya tranquilo que te está son m pero ¿Está peleando por su hermana? ¿No? ¿Ni que para él no era? ¡Su hermano va a ser mío! Y no, porque yo, chucho, de todo eso me voy a mirar a tu hijo. Ya hombre, esto ya tiene que estar peleando. ¡Trabajo! ¡Ni que nada! ¡Mire, se le cayó una palma en la cara! ¡Corre! Ahí está su gorra, mire. ¿Está mi gorra? Está ahí. ¡Ah! Ya mire, chucho. Ya estoy peleando con mi papo, hombre. ¿Pues chucho ya estuvo? Solo porque me tocaron mis hijos aquí en mi casa, me vino a llegar. Pero lo voy a encontrar en la calle a ver cómo se lo voy a dar. ¡A la hora que quieras, papayito! ¡A la hora que quieras! ¡A la hora que quieras! Es que es mi casa así y me viene a brincar aquí. ¡Espera! A la hora que quieras, solo me avisas y ahí vamos, rompemos la trompa. ¡No hombre, ya estuvo! ¡Claro que sí! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Eso no debería ser usted! Ahí nos vamos a romper la trompa al rato que quieras. ¡No hombre! ¡Ustedes son consuegros, son consuegros, hombre! ¡Así es! ¡Ya estuvo, tranquilo! Dejémoslo ahí, pues. Hay que quedarse ahí. Hay que quedarse ahí. ¡Ya estuvo! ¿Que no haya problema? Ya estuvo. Además, como ya le dije a Donando, yo ya quedé con su hermana, que yo voy a estar hablando con ella. Sin pleito, sin nada. Vaya señor. No sé por qué se vino aquí a chillar. Ah, porque no me gusta. No me gusta ni que a usted se le va a hacer yo a su hermana. Yo te dije también que es la prueba que te dejé ya. Y eso no hay que cumplirlo. Ya estuvo, hombre. Lo que va a sufrir va a ser ella. También vos tenés que sufrir la primera vez. No, mi ley. A mí me gusta el... No me gusta el... ¿También vos? Te gusta tu señora. Y mire, mire. Ya de viejo. Estamos quejando ya. Ya, hombre. Ya estuvo. Ya estuvo. Ya estuvo. Ya estuvo. Dése la mano. Cuidado para todo. Ahí está, ahí está. Y llévese mochete. Y mo, y que. Ya estuvo. Ya estuvo. Vaya, vaya. Todavía brincando, dice. Ya estuvo. ¿Qué pasa, mi papá? Me viene queso. Yo sé que está en el matado, pero no 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 no. Él no tiene derecho de venirme a molestarme a mi casa. Le dije que a Honando es algo que es pletista. Problemático ese viejo, donde quede se meten en el piso. Yo me huevé, me pensé que andando. Estaba aquí en el piso ya. En un cuantazo duele, hombre. Lo bueno que hace fue ese viejito ya. Chiquito, pedrinconcito, ya anda. Bien, me va por la canilla y me botó el suelo. No, si así nos viene ya. No lo encontré en la calle, en la calle si no estamos macizos. Ya, hombre, ahí estamos. Son señorones, ya. Este bandido me lo va a pagar a su hermana. Nada más, le vamos a chuse. Ya, para el baño, para el baño ya su. Ya su. No hay problema.